¡Muy buenas retros a la madre! Estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata chicos En el último episodio habíamos derrotado al Team Star del Siniestro, ¿vale? Y hoy vamos a ir aquí a Ciudad Leudal porque vamos a ir a luchar contra la señora de tipo eléctrico, ¿vale? Chicos, Enigma creo que se llama, la Electro-Streamer, Electro-Streamer Vale, tenemos que estar aquí, ¿vale? Vamos a ir a por ella Para el próximo episodio de Pokémon Escarlata seguramente vamos a por la de fuego porque ya tendremos suficiente nivel Pero primero vamos a ir a Ciudad Leudal, ¿vale? Vámonos de primeras ya Vamos a sacar, si puede ser, a Coraidon por ahí y nos vamos por ahí Chicos, tenemos que levelear un poquito a los Pokémon, ¿vale? Porque sé que lo tenemos un poquito medio abandonado lo de levearlos y tal Así que lo iremos haciendo, ¿vale? Saltamos por aquí ¡Ostras tú, mira a los Tauros, eh! Tenemos un entrenador Pokémon, creo que podría ser una buena opción Para luchar un poquito y levelear, ¿vale? Porque creo que nos hace falta, no por nada, ¿vale? Aunque tenemos Pokémon que en teoría son por encima del nivel de la entrenadora de tipo eléctrico Creo que viene muy bien a hacer un poquito de cardio, ¿no? Vale, por aquí, ¡ostras tú! Es que este es de tipo veneno, claro, hacer de tipo veneno Pues dices tú, ¿ahora contra qué? ¿Contra qué? ¿Qué le hago? Nunca he sabido muy bien contra el tipo de veneno qué usar Eso sí que es verdad que me lo podéis dejar abajo en los comentarios Que vendría muy bien ¿Qué paliza acaba de pegar a Merenayne, eh? Vale, para ahí un mordesquito, nada, nada Dale, dale tu tritura, que sufra Pum, perfecto, vámonos Ahí está el Vagón, como siempre Haciendo de la suya A ver qué va a sacar, a ver qué va a sacar, chicos Ah, ya está, has perdido ya Has perdido ya Vale, y se supone que el, eh Eres un porcento, gracias Supone que vamos a tener que enfrentarnos con Pokémon de tipo eléctrico, ¿vale? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Si van a ser de tipo eléctrico Perdona, chicos Creo que deberíamos, eh, recuperar de nuevo Eh, a... A Fanfine, eh Espérate, espérate En las cajas Creo que deberíamos sacar a Fanfine de nuevo No sé a qué nivel lo tenía Fanfine Fanfine, ¿a qué nivel te tenía, crack? Este es el Fanfine que tenemos, ¿no? Nivel 22 Es que tenía Terra Temblor y me vendría muy bien ahora mismo Creo que lo voy a... Lo voy a mover Y lo voy a sacar por Cassidy, ¿vale? Me la voy a jugar un poquito Vale, vámonos Recuperamos por aquí esto Mira, Untegidursa, qué bonito Me encantan los Untegidursa, ¿eh? Pero bueno, nos vamos por aquí Cuidado con los Tauros Que los Tauros ya sabes que tienen bastante mala fe Y tenemos por aquí un chef Por fin un entrenador Que no es un señor de la academia, por favor Y dice, vaya pinta tienes Vale, vale, vale No voy a dejar ni a amigas, ¿eh? ¡Ostras, tú! Cuidado que esos pueden salir Shiny, ¿eh? Estoy segurísimo Por ahí vemos de fondo al Team de Fuego Al Team Star de Fuego Y tenemos un Slow, ¿vale? Es de tipo agua Así que vamos a ser inteligentes Y vamos a sacarle Pokémon de tipo... De tipo planta o de tipo eléctrico Que podamos hacerle algo de daño, ¿no? Al Slowpoke Me encanta sobre todo las evoluciones de Slow Porque son buenísimas Tanto el Slow, ¿verdad? Como la otra ¡Uh! Vale, pensaba yo que iba a hacer algo Pensaba que iba a hacer confusión O algo así un poquito más fuerte Pero bueno Pensaba que vamos a oja afilada Creo que va a ser más que suficiente Para... ¡Uy! Casi deletearlo Falta un poquito, ¿vale? Pero bueno Ya... Ya sabéis que vamos a ir un poquito más Traejan Un poquito más a saco Porque estos días no he podido subir vídeos Eh... En todos estos días anteriores Que estaba malo Pero ahora Vamos a ir full rápido A por lo que es el modo historia, ¿vale? Y a completarlo, ¿vale? Quiero... Quiero eso luego Si hay postgame y todo esto Pero ya sabéis que lo traeremos Un poquito Igual que hacemos con los Marios Y con todos Y... Vale Perfecto, perfecto 1700 Pokémonedas Sacamos por aquí Cuidado que nos ataca el cerdito Me hace muchísima gracia Como viene el cerdito A por nosotros Ay, miraos Que monos Se ven chulos, ¿eh? Se ven chulos Me gustan Eh... No sé si habrá algún entrenador Por ahí en medio Pero estoy viendo aquí Un señor Que nos indica Que nos puede ayudar En algo De momento Mira, voy a hacer una cosa Voy a darle... Ahí está Perfecto Voy a darle un poquito de curación A mis Pokémon Vamos a ver Cuántos entrenadores Nos faltan poder derrotar Para que nos den Eh... Esas cositas O esos beneficios ¿Vale? Esos extras Que nos va a dar este hombre De aquí atrás ¿Vale? Por favor Dice tu equipo Hay recobrado energía Te esperamos volver a verte Gracias Yo a ti también Dice Has combatido mucho A ver que nos dices Dice Hola, hola Trabajo en la liga Pokémon Dime ¿Te gustan los combates? Pues ahora has logrado Ganar a tres entrenadores En el área este Si lo has ganado a cinco personas Te dará un premio ¿Vale? Perfecto Oh, mirad Este Pokémon Es que me encanta Esperad Voy a capturarlo ¿Vale? Lo voy a capturar Porque me encanta Este tipo bicho Pero es que Me hace muchísima gracia Creo que era de la segunda generación Cuando apareció El Dan Spray Y... Y se merece venirse conmigo Voy a hacer unas Cubas Creo que no lo cargo, eh Creo que lo dejo justito de vida Ah, pues no era de tipo De tipo insecto ¿O no? Ahora me quedé Me quedé Me quedé Súper 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 frío Pensando que iba a ser Una gran kill Y ha sido Un miordo Poder pesado No me digas Que ahora es de tipo Eléctrico Psíquico Digo, he dicho eléctrico Y quería decir Psíquico Increíble ¿Vale? Eh... Mira, estamos nosotros Ahí atrás justamente Vale, cuidado Nos ha... Nos ha dejado Un poquito extraño ¿No? Esta sensación Vale, vamos a darle Es que yo me salgo De tipo insecto Ahora ya no sé Si es de tipo insecto O de tipo... O de tipo... Psíquico Vale, paralizado Pero creo que... Creo que podías haberle echado El ascoas, tío Venga, el umbrat Por favor, crack No, no va a hacer nada No va a hacer nada No va a hacer nada Se va a quedar ahí ¡Vamos! Es que le cuesta Le cuesta, eh Hay que enfocarlo Hay que enfocarlo Eh... No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es para el tipo Agua Esta no me acuerdo, eh Se vuelvan amistosos Más rápido La verdad es que le voy a tirar Una de estas, ¿vale? Una Super Ball Que creo que va a ser Lo más útil Una Super Ball Y es que le decía Super Ball, la verdad Desde pequeño siempre Ultra Ball y tal Y ahora Ultra Ball Y todo eso Pero bueno Lo capturamos perfecto Vamos a recuperarle la vida Y ahora lo hago Porque nos ha dejado Un poquito frío Vamos a ver De qué tipo es Porque la verdad Ahora me he trabajado Con la electrica Tipo normal Y tiene esos poderes Pues me ha tocado Un buen Pokémon, eh Me ha tocado Un buen Pokémon Solo tiene una evolución, ¿vale? Por si lo sabéis Solo tiene una evolución Eh, what the fuck ¿Por qué? Eso es porque le da rápido Al botón Se ha puesto a saltar Vale, vamos a... Por favor Curanos rápido Click, 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 click La verdad es que tengo Un buen equipo Me gusta el equipo Que tengo actualmente Me da pena tener que dejar a Garly Pero me interesa que suba ahí Subiera Fanfit Para ahora cuando tengamos que luchar Contra el equipo del Team Fuego Uy, mira este Perfecto Muchas gracias Cuando tengamos que luchar Contra el Team Fuego Y todo eso Me vendrá muy bien Mira, por aquí se está arrastrando Y por ahí al fondo Tenemos la ciudad Como veis Se ve increíblemente preciosa, eh Tenemos por aquí más Y más Y más Y más Pokémon, eh Lo malo es que si no aparecieron así A los random Estaría muchísimo mejor Creo yo, ¿vale? Tengo en busca de algún entrenador más ¿Vale? Por si hago un entrenador más Y he visto por ahí al fondo Unas ruinas Y normalmente allí en las ruinas Suele haber entrenadores ¿Vale? Vamos a ponernos hacia atrás Y nos ponemos a correr Como si no hubieran mañana ¿No? Normalmente Eso sí Me hace muchísima gracia El sonido de por ahí Vale, como veis Ahí está el gimnasio Que estamos esperando Yo pensaba yo Que me iba a encontrar aquí Algún Alguno Y lo digo en serio Algún entrenador Pero no veo a ningún entrenador ¿Vosotros veis alguno? Vale, creo que esto es un entrenador Sí, es un entrenador Que la verdad No se diferencia muy bien De los Pokémon, eh Si os dais cuenta Pero bueno Vamos a luchar contra él Para intentar conseguir los beneficios Y... Pam, pam, pam Dice... La domadragón O sea, si que tiene Pokémon De tipo dragón Ah, vale, sí Sí, sí Es de tipo dragón Pero creo que también Es de tipo dragón planta, ¿no? Este No entendía por qué Es de tipo dragón Pero bueno El tipo dragón planta Puede ser que la espuad Vale Un golpe crítico No ha sido muy dañino Pero ha sido un crítico Y lo hemos quemado Increíble Qué suerte hemos tenido, eh Para Alpine Creo que luego Este se convertirá En una especie de serfiente Dragón rara O manzana abierta O algo así Creo, creo No me acuerdo, ¿eh? Porque no me acuerdo Como sean las evoluciones Me las tengo a aprender Hace muchísimo que no Continúo con la guía En los juegos de Pokémon Entonces Se nota bastante Que estoy muy desactualizado En algunas cosas, ¿vale? Vale Vale, 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 vale Venga, saca, saca, saca Creo que otra vez Asco Así ya lo acabamos terminando De killear Perfecto Vale Y... No creo que sea muy complicado Ver ganar a esta señora La domadragón Ha perdido Que eso es lo que se trataba Perfecto Nosotros estamos Encima de la roca, chicos Y el Tauros esperándonos Para embestirnos Increíble Mágico Vale, nos quedamos aquí arriba Antes de que el Tauros nos pegue Por favor Que no quiero sufrir No quiero sufrir Una cornada de Tauros Vale, por aquí tenemos Algún Pokémon Sin No estoy viendo Ningún Pokémon así Ningún Pokémon Ningún entrenador Así a la vista, ¿eh? Me da rabia Porque Si fuera más fácil Encontrarlos Por cierto Ahí está la playita Y tal Que la verdad Me parece extraño Tenerlos ahí Encima Abajo del todo De una playa Vale, está Está un poquito Raro hecho Pero mirad Ahí está el último Entrenador Que nos falta Grupo de fuego Cuidado que tenemos Alguien del grupo Del fuego Ahora sí que podemos Aprovechar Para usar a Fanfi Y que le aplaste Un poquito Las ganas De esta señora Del grupo de fuego Sonia no desafía O Sofía, perdón La excluyente Sofía no desafía Y nos ha dicho Que es de tipo fuego Ese Pokémon, ¿no? Anticipación Vale, perfecto Creo que Si no me equivoco Era de tipo fuego De tipo psíquico ¿Por qué nos ha dicho De tipo fuego? Vale, no me acuerdo No me acuerdo Vale, sí, sí El siniestro El siniestro El siniestro Pero bueno Vale, ataque rápido Por su parte El siniestro de Vagón Yo creo que va Bueno, el tritural de Vagón Mejor dicho Más que el siniestro Eh, va a hacer kill Perfecto Vale ¿Y ahora qué? Vámonos Azurril Eh, bueno Azurmarril Vale, eh Creo que voy a sacar Entonces a Casakid Casakid que me viene Muy bien con la hoja afilada Para poder atacarle Y así va practicando Para cuando nos toque Luchar o enfrentarnos A la entrenadora Pokémon De allí A la líder de gimnasio Que seguramente Eh, creo que era Enigma ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba Esa entrenadora de gimnasio? Pero va a ser complicado Vale, Azurril por ahí No pasa nada Tenemos aquí hoja afilada Papapán No lo vamos a quitar mucho Pero por lo menos Nos viene muy bien Aguacola, eh Vale, evidentemente Va a ser un Pokémon De este tipo Eh, ¿qué hace más daño? Hoja afilada Sí, ¿verdad? Ah, sí Que siempre me confundo Porque, ¿sabéis? Siempre tengo la manía De pensar Que hoja afilada Es un ataque estándar ¿Vale? Que hace 50 Siempre Pero que los demás Hacen un poquito más de daño ¿Vale? La mayoría Como absorber Mega Mega Gordear O cosas así Que absorben energía Y encima te curan Que la verdad Es lo que le hace falta A este Pokémon A un tipo de ataque Que absorba energía Y que se cubre ¿Vale? Nivel 24 Estamos subiendo bastante bien Para enfrentarnos A esa Señora Golpe de cabeza Pues sí Mira, vamos a sustituir El golpe de cabeza Por alguno de los movimientos Que tenemos por aquí ¿Cómo es desarrollo? Desarrollo aquí Como no es competitivo Esto es lo que vamos a hacer De momento es solo La misma historia Eh, no nos hace falta Ponernos full Uh, chispa Sí, 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 sí Eh, sí, sí, sí Chispa, chispa Chispa, chispa Chispa Puede venir muy bien Hace 65 Y hace más que Impactrueno Pero uff Uff 100% de presión La verdad es que Eh, la verdad es que Me da igual, eh No sé si quitarle No, el empujón no El ataque rápido ¿Sabéis? Porque el ataque rápido La mayoría de las veces Creo que ni siquiera Lo voy a usar Ni siquiera lo voy a usar Voy a usar antes Alguno de nosotros Como empujón O algún tipo eléctrico Así que, bueno Pasamos Que me quemo ¿Que te quemas? ¿Que te quemas de qué? ¿Que te vas a quemar tú, tío? ¿Que te vas a quemar tú? ¿Qué pasa, hermano? ¿Y esto? ¿Esto qué carajo es? Eso me intenta Eso está cool Es un jodido Bueno Toet cool Toet cool What the fuck, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, le hacemos Ni siquiera sé Qué tipo es Voy a hacer un asquaz Creo que es de tipo fuego, eh Ostras tú Pues cuidado con el tipo fuego, eh Me parece que no Es de tipo eléctrico Dito De tipo eléctrico Perdón De tipo planta, creo Vale Creo que ha sido Un buen ataque Y ha aguantado bien Así que voy a hacerle Otro asquaz Y creo que ya le ataco, eh El Taurus ahí Esperando a los Taurus, eh Míralos ahí Como los están rodeando Vale Vamos a usar Vamos a usar Eh, una Pokeball A ver qué tal Nos ha justamente Dejado Paralizados, eh Eso no me gusta Chicos, no me gusta Vale, a ver Que me ha hecho mucha gracia Ver a un tentacul Es que para mí es un tentacul No un Toet cool Eh, un tentacul Ahí en medio De la tierra A ver A ver qué es Este tipo planta, verdad Planta tierra Mira qué gracioso Dice Los datos de Toet cool Se han actualizado Los pliegates son ondulados Que se desprenden de su cuerpo Como cuentan Con una textura curiosa Y un sabor delicioso Hasta What the fuck Se comen a estos Pokémon Se los comen, chicos Se los comen Vale, ahí Lo añadimos Toet cool Mira, chicos Cuántos Y lo digo en serio, eh Cuántos Pokémon Hay aquí Creo que deberíamos irnos Al Si puede ser Al Al centro Pokémon Este de allí Y recuperamos las cositas Vale Recuperamos las cosillas Por ahí Que nos hagan falta Cuidado Que esto va un poquito Ahí a FPS bajos Pero mirad Cómo se mueve Corridon, eh Mirad cómo se mueve Me hace mucha gracia Vamos a ver Recuperamos Hablamos con el señor Nos da las cositas Volvemos hacia atrás Hacia el Hacia donde Es el gimnasio Hacemos el gimnasio Y creo que habríamos hecho Un buen día de hoy, eh Vale, ya tenemos por ahí Nos ha dado esto nuevo Perfecto Nos vendrá bien Supuestamente para enfrentarnos A Tauros Nos ha dicho, ¿no? Vale, dejamos descansar A los Pokémon Y nos vamos a enfrentarnos De una Porque quiero enfrentarme De una ya A la ley del gimnasio Vamos a ver Qué pruebas estúpidas nos ponen Porque no me gustan las pruebas, eh La verdad es que las pruebas Se quedan un poquito Extrañas Vale, ya tenemos toda la energía Y Podemos largarnos de una Vámonos para allá A ver si podemos llegar A ser el campeón De esto Mira los aidas por ahí Qué bonitos se ven, eh Eh, y ese Pokémon de allí Y ese Pokémon de allí ¿Qué ha sido? Un Six Espérate Espérate, espérate Vámonos hacia atrás Hacia atrás El truquito El truquito, el truquito El truquito Eh, eh, eh Es una especie De Pokémon Moto Igual que yo Eh, ven aquí Ven aquí Quiero salir de aquí Mira un Marril Hola Marril Eh Creo que contra este No, mira Hay un Magna Mine Ahí al fondo Me encanta Vale, creo que este Sí que es de tipo planta Y nos va a venir bien Usar el Asquaz Yo es de tipo planta, eh Mofa para cabrearnos Increíble Vale, perfecto La verdad es que no me gustan los escenarios así, eh Ah, pues mira, no No sé de qué tipo es Pero lo hemos quemado Increíble, chicos Increíble De ciclizar lo hemos quemado Pues entonces puede ser que sea de tipo Si se resiste las quemaduras De qué tipo puede ser Es que no lo sé Si supieras de qué tipo es Mira, pues vamos a hacer Pulso Dragón Que siempre viene bien Esperemos no cargarnoslo, eh Es justo lo que digo Esperemos no cargarnoslo Se lo cargan ¿Por qué? Porque esos tipos de Pokémon No aguantan el tipo Dragón Increíble Vale, Manamai Lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? No me interesa ir a por más Pokémon de momento Eh, me he salido sin querer de esto, ¿verdad? Sí Y estoy viendo por aquí Algún entrador de gimnasio A ver, chicos No lo voy a... No lo quería decir Pero si me encuentro algún entrador de gimnasio De camino allí Evidentemente me voy a echar El combate para subir de nivel a dos Pokémon, ¿vale? Vale, sacamos de aquí Tenemos a Sexismundo Que me desafía Mariel se acerca Porque también quiere combatir con Sexismundo Y tenemos a un Pokémon de tipo Tierra Si no me equivoco, ¿vale? Creo que es de tipo Tierra Este Pokémon Eh, así que bueno Vamos a sacarle algo Algo como puede ser que hace aquí Que le he hecho una manita Y nos lo cargamos de una Perfectísimo Este Pokémon sí que lo reconozco Creo que era de la cuarta generación Quinta generación Cuarta Creo que es cuarta Perdonad, chicos Perdonad por eso Eh, creo que es de la cuarta generación Así que bueno Vamos a ver Tormento Bueno ¿Qué manía tiene entonces Con ponerme mofa Bufeo Tormento Cosas así? Hoja afilada Ahí está Sandy El cocodrilo De arena Fuera 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 ¿Y ahora qué? ¿No vas a sacar algo? No, ha perdido ya, ¿no? Perfecto Vale, subimos de nivel Acrocalor Hemos subido a nivel 30 Creo Perfecto Y vamos ahí Full, full, full A conquistar A nuestra entrenadora Pokémon Eh, por cierto, chicos A nuestra realidad de final He visto otra entrenadora por aquí ¿Sabes una cosa? Que te quiero pegar una paliza Lo siento si me entretengo Con los entrenadores Pero los entrenadores Sí que los quiero hacer ¿Vale, chicos? Capturar Pokémon Puede ser un poquito más secundario Pero entrenar Digo entrenar Capturar Y luchar contra ellos Sí Oh, vale Perfecto Me viene muy bien Es de tipo hielo Creo Si no me equivoco Así que El de tipo fuego No puede venir muy bien Ahora mismo El Asquad de Vagon Perfecto No ha hecho mucho daño La verdad El Asquad Es que es un ataque Un poquito levil Si fuera un lanzallamas Quizás un llamarada O un sofoco Alguna cosita así O un ataque así Seguramente lo derrotamos De primeras Pero si no Te metemos, chicos Que tenemos que hacerlo así Lo siento, ¿vale? Lo siento muchísimo Me disculpo Pero tardamos un poquitín más ¿Vale? Menos mal que solo tienen Un Pokémon Cada entrenador Y eso no viene bien Para por lo menos Le belear, la verdad La verdad Seguramente creo que a lo Se lo habría comido De una, ¿eh? ¿Vale? Por favor Quiero ser como Vencía Todo el mundo conoce a Vencía Pues ya verás Como vas a querer Ser como yo Dentro de Pocoriña ¿Por qué? Porque vamos a ser Nosotros los campeones Pokémon Maldita sea Tenemos otro entrenador Por aquí La verdad es que se han juntado Tres entrenadores En un momento, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? No quieres, no quieres ¿Qué? Te voy a ganar igualmente Mira, atravesamos el pecho Del entrenador Con nuestro Pokémon Maldita sea, ¿vale? Ahí estoy viendo Eso es un Drift Flow Shiny Es un Drift Flow Shiny Lo de ahí al fondo Lo veis ahí al fondo Flotando Creo que no Creo que no Creo que es otro Pokémon Pero es que estoy obsesionado Ya con los Drift Flow Vale, tipo metal Si no me equivoco, ¿no? Tormento ¿Qué manía con el Tormento? Creo que voy a usar Creo que me van a dar Tormento en la ciudad, ¿eh? No, pero más Creo que voy a recibir Tormento en la ciudad Vale Super eficaz No creo No creo que Que eso se resista mucho Ah, vale Perfecto No puedo usar los peces Pues dale No sé si el Pulso Dragón Sería muy bueno Contra un tipo acero Pero bueno No, no afecta Como dio Tormento, ¿eh? De verdad Como dio Tormento ¡Ojito! ¡Ojito! Lo que acaba de pasar, ¿eh? No me esperaba eso Pero Acabo de recibir bastante Vale, Asquash Perfecto Bien No puedo usar dos peces Lo mismo Así que Vale, no Si veis Ahí están ya al fondo Todos Voy a usar a Crocalor Vale, Crocalor Creo que Aunque tenga Asquash Podemos usar lo otro Que es Calcinación Y Calcinación le puede venir muy bien Vamos, por favor Sácalo Estamos aquí en medio El combate Estaba viendo los Pokémon del fondo Por cierto Eco-Metalico Como no Nos bajará bastante Ahí está Como no La habilidad especial Vamos a usar con Calcinación Que creo que nos puede venir muy bien Eco-Metalico otra vez Venga Por favor Vamos Crocalor Por favor Algo tuyo Ahí está De una vez Os lo he dicho yo Que con Crocalor Iba a ser Kilear Full Full Kilear Vale, perfecto Derrotamos al señor Nos vamos a curar A los Pokémon Y nos vamos directos Al gimnasio No quiero perder mucho tiempo Ahí está 2000 2000 2000 2000 Nos vamos Ojalá Ojalá encontráramos algún sign Y así A lo random Pero bueno Estamos entrando ya A la ciudad De Uy, mira el Magical Estaba mirándolo Estamos entrando justamente Ya a la ciudad Vamos a No, no, no No, no, no AMT No, no quiero crear AMT Bájate un segundito De esto Que no será más fácil Perfectísimo Vale Tenemos por aquí El centro Pokémon Vamos a darle a curar Y parece que tenemos Otro de estos señores Que nos da O que nos dice Como lo digo Que nos da cositas Por pelear Contra los entrenadores Vamos a ver Que es lo que nos dice Este de aquí Porque yo me sabe Que no habríamos tenido Ninguno más en esta zona Y dice Has combatido mucho Combatido con 3 Creo que son los nuevos Trabajo para la liga Pokémon Dime cuántos combates 3 Del área Del área Este 2 Vale, vale, vale Necesito 6 Nosotros necesitamos 6 No hay problema chicos Nos vamos con Coraidon La verdad Eh Directos al gimnasio Ok chicos Directos al gimnasio Mira Por aquí se han dejado Un objetillo Ahí está Caramel Oye Oye por cierto Y esta parte de aquí Que esto es un poquito Random No, no creéis Que es un poquito Random Vale, vamos directamente Al gimnasio Creo que el gimnasio Estará Estará por aquí ¿No? Ahí está Como no ha llegado A tu destino Muchas gracias Suena la campanita Entramos al gimnasio Y a ver si nos encontramos Con Mencia Que seguramente esté aquí Esperándonos como siempre Segurísimo Chicos Segurísimo Vale Ya sabemos que la líder De gimnasio Es de tipo eléctrico Vamos a ver la prueba Para poder desafiarla Dice Rototón Dice Mencia Hola Frank Soy yo ¿Quién sino? ¿Qué tal te va con los gimnasios? ¿Bien? ¿Cuál tienes en el punto de mira Ahora mismo? No me digas Pero si me queda aquí al lado Mira tú por dónde Me voy a pasar por allí A ver qué tal se te da ¿Vale? No tardo nada Ostras Sabía yo que Mencia Tenía que aparecer Tenía que aparecer siempre Buscándonos a Mencia Mencia dice Ajá Aquí te quería llover A ver qué nos dice Dice Así que ya has superado Dos gimnasios Eh que guay Mira como brillan Esas medallas Ya veo que este es Tu tesero que has elegido Conociéndote seguro Que te irá todo bien Pero la verdad No te vendría mal Calentar un poquito antes Nos echamos un combate Venga vamos a darle Un combate con Mencia Como no Un combate aquí en medio Vayamos a la arena Aquí nos plantearía Vale perfecto Yo quería terminar esto rápido Pero estoy viendo Que la verdad se nos junta Me viene muy bien Pelear con Mencia Por eso lo hago Por la experiencia Vale Por eso no voy directamente Y le he dicho que no Al combate Porque quiero Quiero luchar Quiero ver qué tal Esta Mencia de nivel Para ver si voy bien Y de paso Así le veo un poco Los personajes Para Bueno Los Pokémon Para este gimnasio Vale Antes de afrontar Un gimnasio Siempre visite Al área local Ayuda bastante A saber de antemano La ubicación Y los materiales De las que están hechas Quien sabe Puede ser decisivo Pero si Todas son iguales No Salta a la vista Que ya eres más fuerte Fran Creo que mereces Que muestre Algunos de mis Compris más curtidos Venga No perdamos tiempo Me da miedo Me va a sacar Ahí un Un pokemazo Oh mira Allá al fondo Hemos visto Creo calor Ya 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 Speed Caldito Vale Nos toca Enfrentarnos Vamos a ver Mencia De lo que eres capaz Cuidado por ahí Nos saca Al Rockroof Vale Vale Empezamos con Pokémon de tipo Así Y evidentemente Si nos saca Al perrete Al perrete Tipo roca Vamos a sacar A casa Kit No soy No soy un gilio Vale Voy a sacar a casa Kit Y me lo voy a comer Vivo Por cierto Me encantan Las vallas Publicitarias Eso si que ha sido Una buena idea Con los cereales Del crocalor Y todo Madre mía El fricatito Con el refresco Vale Aullido Cuidado que se sube El ataque Y ahora si Casa Kit Dale caña Aullido Se va a subir Otra vez El ataque Espero que no le dé Tiempo a atacarme Ni una vez Espero poder Si puede ser Atacarle bien fuerte Ha evitado El ataque Increíble Me acabo de sentir Me acabo de sentir Super mal A veces No se como funciona El sistema de random De Pokémon Escarlata Y Púlpura Y me desconcierta Me desconcierta demasiado Vale Rock Roof Un movimiento bien elegido Si señor Mejoras A marchas forzadas Que quieres Vamos para allá Otro más Doble equipo Doble equipo Chicos Doble equipo Para mejorar la velocidad No creo sea muy necesario Ahora mismo En un combate competitivo A lo mejor si Pero aquí no Vale Nos cargamos a Rock Roof Perfecto Debilitado Adiós crack Lo siento Vale Siguiente Paumi Quiere sacar a Paumi Vale Vamos a cambiar Y sabéis a quien vamos a sacar ¿No? A Fanfic Para usar Terra Templor Contra Contra Paumi Que justamente lo tenemos nosotros Y así Así Lo Lo dejamos Muy 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 Low Perfecto Nos sacan Paumi Ahí lo tenemos Recordad que nuestro Paumi También tiene un ataque De tipo escavar ¿Eh? O sea que eso va a ser muy bueno Carga Vale Para mejorar los ataques De tipo eléctrico Vale Venga Por cierto La defensa especial Uf Ahí está De un golpe Ahí está chicos Recordad que por eso Paumi no ha sacado del equipo Porque lo tenemos justamente Y que escavar puede ser muy bueno Vale Ahí está Eh Flora gatito ¿Por quién voy a sacar? Voy a sacar a mi querido Crocalor Que le va a pegar una paliza A esta mencia Que lo va a flipar Creo Creo que va a ser muy divertido Esto eh De luchar ahora mismo No sé cómo será La líder del gimnasio Espero que no sea muy complicado De ganar La verdad Dice ¿No te creas que ya está todo El pescado vendido? Claro Se lo va a comer tu gatito El pescado Ya verás la que se va a comer Madre mía Oh Vale Vamos a usar calcinación Espero que no 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 Ya empezamos con el orbe Tera cristal No No Por favor ¿Por qué? Porque si no me hace hacerlo a mí Y luego me va a hacer ir otra vez A curar el Pokémon Para poder tener otra vez La teracristalización De De crocalor Vale No pasa nada Espiricatito 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 Vale A filagarras Cuidado Imaginas que con crocalor Ni siquiera me hace falta Hacer Tera cristalización Oh Madre mía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que tiene buena puntería Lanzando? ¿Por qué balas? Estas golpes críticos Más fácilmente Es que me lo pones a huevo Mencia ¿Qué quieres? Madre mía Nos lo hemos cargado un golpe No me lo puedo creer Humillación Humillación Para este gatito Para flora gatito Lo siento de verdad Vale Subimos ahí Parece que Kirlia Quiere aprender Gota vital Y claro que sí Vamos a aprenderla No sé qué movimiento es ¿Vale? No sé ¿Qué es esto? Vierte agua misteriosa Y balsámica Que restaura Tanto sus propios Como los de los aliados En combate Ostras Todo eso es muy bueno Eh Uff Uff Voy a quitar mi gnosis ¿Vale? Creo que dormido Está muy bien A los Pokémon Para capturarlos O para en algún combate Pero voy a dejar esto Vamos a probarlo ¿Vale? Madre mía Como el cocodrilo O el fuego Desafía a Mencia Maduras a pasos aginantados ¿Qué quieres? Si voy a derrotarte Parece que está Hasta enamorada de mí Maldita sea ¿Qué quiere usted Señora conmigo? Dice ¿Y solo tiene dos medales De gimnasio? Uff Pues ¿Qué combate? No veas Nadie lo diría Así que sí Da gusto combatir Toma esto Te lo mereces ¿Qué combate más espectacular? Tres curas totales Que bueno Preferiría tener Otras cositas Pero bueno Viene bien Vale Tú consigues más medallas Ya veremos lo que hacemos Literalmente Y una cosa más Fran Espero que sigas Haciendo de más Y más fuerte Pero muchísimo Me ve Y es claro que sí Voy a pensar En derrotarle Así podremos echar Un montón de combates Y disputar a tope Gracias por este ratito Que hemos pasado hoy Suerte en el examen De gimnasio Vale 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 Vamos a por el gimnasio Supongo que nos dejarán Directamente allí ¿No? No serán tan mala gente ¿Cómo no? Perfectísimo Venía yo el tema ahí Dice Bienvenido al gimnasio De Ciudad Leudal Hola crack Dice Antes de nada Debo inscribirte Como aspirante Te llaman Fran ¿Verdad? Sí Perfecto Vale Para poder Retar a señorita Enigma Nuestra líder De gimnasio Deberás aprobar Su examen De gimnasio Lógicamente Dice Consiste nada más Y nada menos Que en aparecer En su canal Como invitado especial ¿Really? Dice La señorita Enigma Compagina su labor Como líder De gimnasio Con el mundo De streaming Lo que significa Que vas a participar En una de sus Retransmisiones En directo Procura que el público Se lo pase bien Lo entenderás Todo mucho mejor Cuando salgas allá afuera Así que no te preocupes Mucha suerte Vale Esto no me lo esperaba Supongo que tengo Que salir hacia afuera Y esto ha sido Muy extraño No sé Yo esperaba hacer Un combate en directo Para su streaming Ahí seguramente Pero esto no me lo esperaba Esto ha sido totalmente Me ha dejado totalmente Asombrado En plan de ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Pero bueno A ver que nos dice Gracias por conectaros Electrolitos Míos Ha llegado el momento Del que esperáis Bienvenidos a ¿Qué es Nisma tenis? Vamos a ver La televisión de Nisma What the fuck What the fuck Eh What the fuck Es una Magnamind Dice Todos listos Pues empezamos Dejamos a trabajar Por la Electrotela ¿Quién soy yo? Pues quien va a ser yo La más grande Líder Enigma Eh Olichiwa Electrolitos míos Eh Olichiwa Dice Veo que domináis La jerga Enigma No me digáis Que te has suscrito A mi canal No lo sé Pero vosotros Deberíais estar Suscritos Al mío Dejadme un grandísimo Like Eh cracks Dice Siento que tengáis Que entrar así Tan de sopetón Pero estamos en vivo Y en directo O sea ¿Qué nos están viendo Desde todos los rincones Del mundo? Eh Gracillas O gracitillas O gracitillas Por venir a mi gimnasio De Ciudad Leudal A retarme Querido aspirante Vale Y ahora que Me hace mucha ilusión Eh Pero Para una diva Tan famosa como yo Siempre está muy ocupada Por eso Hago colaboraciones Con gente Que tenga potencial Para hacer virales Mis direct Eh Digo esto Con la gente Que se tome las cosas En serio Si quieres hacer La competición Contra mí Te toca currártelo Para ganar A mis seguidores ¿Vale? Tenemos que ganar A sus seguidores Así me gusta Con descarajo ¿Quieres que te cuente De qué va esto? Pues dale caña ¿Qué pasa el señor? Men Magno Calleja ¿Vale? ¿What the fuck? El director Dice Vaya, vaya Que gran sorpresa Encontrarte aquí O mi gos No digas que os conocéis Menudo giro argumental Electrolitos Eh No sé ni como se llama Si te soy sincera Me lo estoy Me lo estoy Encontrando Por la calle Que triste De verdad Dice Me lo estoy Encontrando por la calle Y me ha molado Su estilo Así que lo invito A participar hoy Ja, ja, ja Me voy a venir Sus colores Madre mía Chicos Madre mía Dice Bueno, volviendo a lo del examen Y todo eso Espero que te guste jugar a escondite Don Megano Eh Se va a esconder por ahí Tendrás que buscarlo Usando las cámaras De seguridad Que hay por toda la ciudad Para probar este examen Tendrás que encontrarlo Tres veces Ok Eso suena fácil Vale Por eso estaban Los edificios así Ocultos Porque podías Coloarte por en medio Y tendríamos que buscar A este hombre Por eso estaban Así muy raro colocados Y dice Creo que voy a llamarlo Megano Calleja Su escondite más secreto Vale Eh Igual suena un poco engañoso Y si la lio parda Y me aquí brillan Ah, no me gusta Bueno, pues es lo que hay Va ¿Qué más da? Yo le doy Es piloteo de tazo De salida Al señor Don Megano Y a esconderse Eso es lo que toca Vale Con todo lo de la liga Pokémon Que ha hecho Por la academia No puede haber otra alternativa Más que seguir la corriente Ten piedad De tu pobre director Ok Oye Si os dais cuenta Que nos toca luchar Contra la unidad De gimnasio eléctrico Y está lloviendo Me preocupa esto Me preocupa bastante Porque nos va a mojar Dice Listo Don Megano Pues podemos empezar Cuando gustes Vamos a ver Cómo se controlan las cámaras Dice ¿Lo has oído? Jujujú Mira si está ahí sentado Pro Dice Nuestro invitado Se ha escondido En un rincón De este escenario Las imágenes en directo Abre bien los ojos Para encontrarlo Ok Eh Venga Eh No vamos a esperar más A mis seguidores Que empiece la búsqueda Chicos Si está ahí Si está ahí Si estoy bien Me cuesta más encontrar La rata Que a él Vale Venga Nos podemos mover ¿O qué? Vale Vale Ahí está Si es que se ve Si es que se ve Señor Que no es un palo Dice Vaya Por lo visto No anda falto de perficacia Has logrado encontrarme No 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 Ni que fuera esto Buscando a Wallet Dice Bueno 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 No me lo puedo creer Frank lo ha encontrado A Megano Genio Figura Hidro Enhorabuena Pero antes de seguir Me parece Me apetece trolearte un poquito Que eres una troll de internet Maldita sea Dice Vas a enfrentarte a uno de mis Herodes Pokemaníaco Te elijo Pokemaníaco No 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 Que pokemaníaco Pero Es que Pero si parece Parece Pero que Eso no es un Pokemaníaco Eso es un Señor que tiene un problema Con los bolsillos Tiene 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 Riñoneas Por todas partes Vale Llevamos a Luxio Sacamos a Hopper Espero luego tener La suficiente vida Para poder luchar Contra ellos Vale Luxio Hopper Lo otro Vamos a sacar aquí Con pulso dragón Yo creo No lo cargamos de una Y que le den por saquito Vale Un par de golpes Que no quiero cambiar de Pokémon Porque si no te lo damos mal Vale no por otra cosa Si no habría sacado a Fanfish O A Paumi Para usar Escavar Algunos de sus ataques de tierra Pero es que no No me quería complicar la verdad Y como si es que se lo va a cargar Con pulso dragón Más si son de niveles bajos Esto me viene muy bien Si nos da Nos da experiencia Siempre que nos venga bien Me da igual Así que Luchar es luchar Perfectísimo Esto ya se parece más a un combate De estilo típico De gimnasio Vale Le han puesto el añadido Buscar al profesor Que no se esconde Muy bien que digamos Pero bueno 3000 boneas 3000 pokemoneas Que nos han dado Vale Díselo Una victoria épica Para nuestro aspirantillo A ver Déjame que ajuste la cámara Vamos a ver Donde se esconde el profesor Yo creo que no me va a dar tiempo Antes de que termine De leer los textos De encontrar al profesor ¿Viste lo visto? Vale Está Está puesto en el puesto Pokémon tío Dice Nuestro próximo escenario Es un viejo conocido Que cualquier entrenador Un centro Pokémon Eh ¿Dónde se esconderá El señor Calleja? Pues Está ahí tú Está ahí Si es que se le ve Si es que se le ve Si es que va de rojo Por favor Por lo menos Que se disimule un poco Solo pido eso Vale Fuera de broma chicos Esto está siendo Un poquito más largo De lo que pensaba Dice Aspirantillo 2 Me gano Calleja 0 Ídolo champion Monstruo Enhorabuena Parece que hace gracia Ponerme la piel De Forea Troll Así que Vas a enfrentarte A otro Pokémaniaco No No Otro Pokémaniaco No Por Dios Bueno Por lo menos No Otro Si es el mismo Es el mismo Es el maldito mismo A mi A mi Que no me troleen Que es el mismo Puede ser que todos los Pokémaniacos Se vistan igual Pero es el mismo Me va a pegar un calambrazo Eh Me va a pegar un calambrazo Un pescado Increíble Eh Pues nada Pulso Dragón chicos No puedo hacer muchas más cosas No es que no Eso es que me da pereza Y Pulso Dragón Pues la verdad es que Se lo está comiendo todo Así que Otra Trueno Vale Nos queda dejado un poquito paralizados Pero bueno Eso no es ningún problema Ningún inconveniente ahora mismo Sacamos por ahí Pulso Dragón otra vez Sispazo Ay Menos mal que por lo menos No puede hacer mucho Sacamos ahí otra vez Pulso Dragón fuera Tinamo Fuerísima De combate Me encanta Me gusta ese Pokémon eh Me ha parecido gracioso Eh Que sea un pescado eléctrico A ver Sé que hay Pokémon eléctricos Y tal Eh ¿Qué Pokémon ha dicho? Va a sacar Nada Vamos a dejar a este señor Fluffy Supongo que será No El de las seis aimadas Ah no El de las seis aimadas No Eh Esto Maldita sea Ya sé El de la huejita ¿Vale? El La evolución de marín Es una F No me la esperaba ¿Vale? Pensaba que iba a ser El de las seis aimadas Debería haber sacado Fancy Lo admito Ahora lo admito Pero bueno Sacamos aquí un poquito Tal Como luego nos van a curar Los Pokémon me da un poquito igual No sacan por ahí carga Aumenta un poquito la defensa Creo que era O el ataque No me acuerdo La defensa especial Eso es la defensa especial Así que bueno Sacamos de una Vamos Me ha aguantado Me ha aguantado justísimo ¿Vale? Pues mira Triturar Te lo vas a comer todo Crack Dice Spora algodón ¿Vale? Trituramos por ahí Y creo que ya terminamos Supongo que nos habrá Una tercera Una tercera prueba Con otro Entrador Que tendrá tres O supongo que será Contra ella ya directamente ¿Vale? Eh Atizar Uy Atizar es muy bueno Atizar es muy bueno Atizar me gusta Porque hace bastante daño Aunque también se hace daño El Pokémon así mismo Muchas veces ¿Vale? Isaac ha perdido Lo siento Isaac De verdad No ha sido Cosa mía hermano Dice Al menos soy más friki Que Nisman Que tú What the fuck Vale Nos sacamos por ahí Otras tres mil monedazas Otras tres mil Pokémonedas Y cuidado Porque está evolucionando ¡Joder! Chicos Esto ya es lo que me faltaba Vámonos 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 Que ya falta menos Para tener a nuestro querido Salamance Ostras tú Pues Todavía nos quedaba Una evolución Salamance sale A la tercera Pero me hace muchísima gracia Vale Tenemos a Segon Que me encanta Dice En el interior de su coraza La célula se transforma A velocidad vertiginosa Para preparar su evolución Me hace mucha gracia La verdad es que No hay mucha diferencia Entre lo que es El shiny de este Y el normal Porque el shiny normal Es blanquito Y este se ve como Un poquito verdoso ¿Vale? ¿Quieres sustituir Algunos de esos momentos? ¿Podemos sustituir? A ver ¿Por cuál podríamos sustituir? Vamos a echar un ojo No La verdad es que Protección No me interesa Porque Paso de la protección Sinceramente Vale Dice Que victoria tan épica Señoras y señores Una ronda de likes Por nuestro aspirantillo Este chico Es un todoterreno Se ha ventilado Las búsquedas Y los combates Como si nada Un segundín Que tengo que ajustar La cámara Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Donde se ha escondido El señor Director esta vez Aquí me está costando Un poquito más La ronda final Será En la arena de combate Si os ocurre Un lugar más apropiado A mí no Podrás encontrar El señor Que deja en esta Marabunta de gente Va a buscar Se ha dicho Vale Lo he visto Ahí está Abajo Ahí abajo En un barquito Ah Me ha dejado Sin nada Ojalá completes Tu busques El tesoro Con la misma felicidad Que ha sido Encontrarme a mí Es que se ve un poquito ¿Vale? Es lógico que no te lo iban a poner Alrededor de la gente Sino en una parte apartada Dice El botón de suscripción Del canal Está hecha Que hecha Madre mía Todo gracias a tu chispa Y a tu magnetismo Claro que sé Cracks Espero que sea verdad Que tengo un montón De suscriptores Cuando me levante esta mañana Dice En fin Felicidades por aprobar El examen de gimnasio Ha sido un juego De escondite al rojo oído Normal que haya tenido Pegadita a la pantalla A la gente A tantita y a más gente En el mundo Y la prueba de todo esto Vamos a enfrentarnos A ti Para batir el récord De audiencia Pásate por la recepción Del gimnasio Cuando te sientas preparado Vale Creo que no Van a No van a curar Vale El combate Bueno el examen de gimnasio Ha sido aprobaro Eso me gusta Voy a Voy a curar A los Pokémon Porque no sé si me los curan Chicos No sé si me los curan A ver Vale no Sigue estando paralizado Voy un segundo Vale Allí al fondo Voy a ir un segundo Me curo Rapidísimo Oye por cierto He derrotado a unos cuantos más Creo que eso No sé si cuenta Como gente del área sur Ah Ahora se lo preguntamos Al hombre Vale Vamos a curarnos rápido Porque ya llevamos Bastante tiempo de vídeo Y la verdad Mira que he ido Justamente Full A lo que es El gimnasio Y aún así Ha sido complicado Vale Perfecto Vamos para acá Supongo que solo serán del área ¿Verdad? Erda, Terna Son seis Vale Perfecto Vale Nos piramos de ahora Vamos corriendo con Coraydon A desafiar a Líder del gimnasio Y a ganar esto Porque quiero Quiero tener ya La nueva medallita Medallita del nivel Bueno el nivel De tercer gimnasio Que nos hace falta Que tenemos que recuperar muchísimo tiempo Chicos A lo mejor subo un par de vídeos Al día A partir de ahora O algo Lo que sea Lo sé No sé si os parecerá buena idea Pero yo creo que a lo mejor Un par de vídeos al día No pierdo y dice La señorita no me ha matado El visto bueno Me alegro por ti Fran Felicidades por aprobar El examen te ha carado Luchar contra nuestra líder ¿Quieres enfrentarte? Pues vamos allá Contra la electro streamer Vamos a reventarla Es de tipo eléctrico Y no tengo miedo alguno De luchar contra ella Que lo sepáis Vamos a pegarle una paliza Pero 100% seguro Se puede poner todo lo chula que quiera Todo lo bonita que quiera Que la vamos a reventar delante Y la vamos a humillar delante De sus suscriptores La verdad es que no estaría mal Vamos a ver Nos queda Creo que con este Serán 8 gimnasios ¿No? Como siempre Así que nos quedarían 5 Después de derrotarla Y... A ver que nos dice Pa, pa, pa Dice ¿Tenéis ganas de stream? Pues que comience el espectáculo Vamos a ver que stream nos monta Dice ¡Wow, wow! Enigma ¡Gracias! ¡Ey! El bajón de FFS Dejados otra vez Por la electroestela Dice ¿Quién soy yo? Pues soy la líder Del gimnasio de Enigma Eh... ¡Olichiwa! ¡Electrolitos míos! Me da miedo porque parece que tiene dientes Como sierras, eh Dice El hype sube Y también empieza Evidentemente todo el espectáculo Que está montando esta señora Vale, venga Vamos, por favor Quiero enfrentarme a ella Vale, tenemos como invitada especial A Fran Y un aspirantillo de altos vuelos Con... Bueno, bueno Voy a pasar de todo esto Me encanta porque sabe que le voy a pegar la paliza, eh ¿Cómo hace el zoom? Oye, se acerca a nosotros ¡Qué gracioso! Y dice Abra bien alto para que te oigan todos, eh ¿Cómo te sientes, Fran? Eh... Pasa a morder el polvo ¡Un! Te veo muy seguro de ti mismo Tienes madera de streamen, eh ¿Te han dicho alguna vez? Alguna vez a lo mejor No sé, chicos ¿Y vosotros qué opináis? Bueno, ¿qué me decís, Electrolitos míos? ¿Qué os parece que hagamos la combatición? Pues vamos a ver Eh... O muchas gracias por la donación ¡Ja, ja! Es lo que faltaba, chavales Una oración por ahí Claro que sí, cómo no Solo podían faltar donaciones, chicos ¿Alguna donación por ahí abajo también? Había que intentarlo, eh Si cuela, cuela Dice Pues a combatear Encima de lo que eres capaz Estaba en piratillo Pues vamos a ver Te lo voy a enseñar Eh... Vamos a sacarme un Magnamain, ¿verdad? Estoy seguro Vale El líder del gimnasio, Enigma Me desafía Y me saca ¡Anda! Un Pokémon de tipo... En serio ¿Sabéis qué es lo malo de esto? Que no puedo atacarlo Con un tipo eléctrico Ostras, tú Ahí me ha tocado un poquito de moral, eh Este personaje dice Eh... Démosle, démosle ¿Pero qué me vas a dar, tú? Pero me ha deseado un tipo volador Es que no me va a afectar tanto Pero bueno Míralo Si es que ha sido auxiliado Ha sido insta kill Por favor Qué vergüenza me daría a mí, eh Vale Por ahí Muy buena De Hopper No está nada mal, eh Eh... Luxio Vale Vamos a cambiar a Luxio Pues mira Vamos a sacar a Fanfi Por jugar con otro tipo de Pokémon Y darle un poquito más de emoción Al combate Que la streamer se lleve también sus beneficios Por favor Vamos allá Fanfi Vamos a hacer Terra Temblor Y vamos a pegarle otra paliza Luxio por ahí Luxio no es problema, eh Es de tipo eléctrico siniestro Así que No creo que Que no sea muy complicado ganarle Vamos allá Con Terra Temblor Mordisco Puede ser que nos haga retroceder No Perfecto Vale Le bajamos casi la mitad de la vida Evidentemente No tiene el mismo nivel Que el resto de Pokémon Por eso No nos está matando Tiene un nivel más Míralo ahí Perfecto Mira Lo hemos dejado justamente a uno Luxio Ha disminuido Perfecto Mordisco por ahí Vamos a ver Qué tenemos por aquí Vamos a usar Atistar, vale Atistar, atistar, atistar Pum Vámonos Eliminamos a Luxio Me encanta esto Me encanta Y vamos a ver Cuál va a ser el último Pokémon Que tiene Seguramente sea un Magnemite O un Magnemite Eh Bellyball Eh no Vale Vamos a seguir usando a él Espero que no levite Vale No levita Perfecto Vamos allá con Terra Temblor Creo que será una buena opción Vale No vamos a hacerle mucho daño Creo que el nivel 25 Hemos dicho ¿O qué nivel es? Eh Ha cargado electricidad Gracias a... No me digas eso Bueno El pistola agua Oh Esa ha sido una buena técnica Esa ha sido una muy buena técnica Chicos Es nivel 23 Tiene dos Pokémon aún Me acabo de dar cuenta No me preocupa Porque tengo por aquí Algún Pokémon Que nos puede echar una buena mano Contra él Carga electricidad Gracias a él No puede tirar otra vez Pistola agua Seguramente Era evidente Que nos iba a tirar Pistola agua Pero no me preocuparos No me preocuparos ¿Por qué? Porque tengo una técnica ahora mismo Vamos a sacarle a Paumi Que Paumi es de tipo eléctrico Y el pistola agua No le va a hacer nada Y eso no... Bueno, Paumo, perdón Es que es verdad Que evoluciona De Paumi a Paumo Vamos Y yo creo que nos va a venir muy bien ¿Vale? Eh... Excavar Excavar Vámonos ¿Qué le acabamos de hacer? ¿Qué le acabamos de hacer? Acá va a ganar más electricidad Pero bueno, no es problema Pistola agua Pistola agua ¿Va a entrar un tipo eléctrico? ¿O qué? ¿Para qué? Usamos el Excavar Por última vez Ya derrotamos a Belly Ball Y seguramente ahora sí Que nos enfrentemos a un Magnamite O algo así Lo digo porque lo tiene en la cabeza No por otra cosa ¿Vale? Y doy por el hecho Que van a ser Magnamite ¿Ha evitado el ataque? No, vale, vale Nosotros hemos evitado el ataque Porque estamos con Excavar Perfecto Belly Ball Fuera de combate Muy buena La verdad es que la que habrá hecho Bastante más daño De lo que yo pensaba Pensaba que iba a ser más flojo Así que bueno Va a sacar a Miss Magius No sé cuáles son Pero vamos a seguir con él La cosa pinta chunga ¿No? Más salvaje Darnos ánimos Electrolitos míos Vale, vamos a ver ¿Cuáles son? ¡Ah! La evolución de... ¡No! ¡No! Eh... ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chispa? De tipo fantasma No me lo esperaba, eh Va a ponerle Evidentemente La teracristalización Tipo fantasma No sé si era bueno Dragón contra el tipo fantasma Creo que sí Para poder usar Eh... A nuestro querido A nuestro querido Pokémon Shiny estrella de equipo Evidentemente Ha usado este Pokémon De tipo fantasma Por la teracristalización Ahora mismo, claro Como se ha convertido también En tipo eléctrico Estamos jodidos Me encanta como le ponen La música ahí Vale, creo que podemos, eh Creo que podemos contra él Vale Eh... Vamos a usar a escapar, eh No voy a usar Terapristalización con él Oh, Dios Cómo ha dolido eso De verdad Cómo ha dolido eso Lo digo en serio Vale, pues vamos a Vamos a por él, eh Vamos allá Hopper Prepárate porque sales tú, crack Sales tú Voy a usar la teracristalización Porque me interesa saber Cómo es Con él, ¿vale? Teracristalización De metal Pero es que no tengo nada de metal Es que es lo malo Es que me va a dar rabia Porque no tengo nada de metal Chicos, yo la estoy usando mal Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? De metal Digo ajero, ¿vale? Yo pensaba que a lo mejor Cambia de Pokémon, ¿sabéis? Pero bueno, se ve bien Le queda bien, eh Le queda bien Le queda mejor que a Baon, eh Baon parecía que tenía Un hacha clavada en la cabeza Aquí por lo menos parece algo mejor Raya confuso Que bueno, no creo que nos confunda mucho Por lo menos a nosotros mismos Nos podemos golpear Que eso es lo bueno Vale Vamos allá Por favor ¿Se puede golpear a sí mismo? Supongo que no podía golpear Se puede hacerse daño a sí mismo Puede ser que puede hacerse daño a sí mismo Quita muchísimo con eso, eh Venga, por favor Necesito que ataques Va con ahora no me falles De verdad Pulso dragón, ahí está Vámonos Le hemos quitado bastante vida, eh No la suficiente Pero sí hemos quitado bastante A lo mejor Era el tipo siniestro Contra fantasma Oh Claro, era el tipo siniestro ¿Qué estoy haciendo? Debo usar triturar Me acaba de pagar una descarga, eh Una buena descarga Creo que no me va a dar Para usar el tipo siniestro Contra él Era el tipo siniestro Contra fantasma Lo que ganaba Claro Ah, qué mala suerte Pero bueno Le vamos a quitar la trituración Eh, necesito Necesito vida Voy a usar una vida, ¿vale? Me está volviendo loca La canción del Ah, ah, ah De lo digo en serio, eh Usamos super poción Y usamos triturar Madre mía, chicos Qué lío Claro, si es que yo estaba pensando ¿Cuál era el bueno contra Contra el tipo fantasma? Yo pensando era el dragón Y de repente no Si era el siniestro, tú Vale Va, da igual Si no sale bien No sale bien Y si no, por nada Rayo carga Cuidado Creo que nos dejará un golpe, ¿no? No, no nos deja un golpe Vale, pues nada, chavales Estamos Complicados De ganar Pobrecillo Ha caído, chavales Ha caído totalmente Vámonos 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 ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Uy, hemos perdido dos Pokémon Hemos perdido tres Pokémon No me da cuenta yo, eh Pensaba yo que íbamos bien Vale, creo calor Dime que no puedo usarte la cristalización Pero sí, mordisco Vámonos Con el mordisco Importunio Dime que un mordisco le puedes lanzar Por favor Vámonos Debilitamos A la evolución Ahí le quitamos la terra cristalización Y ganamos esto Era necesario Era necesario 100% era necesario Menos mal que teníamos mordisco A mí no me ha acordado que teníamos mordisco Con cro calor Vale, perfecto Muy buena esta Ha perdido La líder de gimnasio Ah, vamos Gigarrayo Fulminante No fue suficiente Nos llevamos casi 4.500 monedas Nos hemos llevado 4.300 Y a ver que nos dice La victoria es para Frank Claro que sí Que esperabas, hombre Como lo haces ahí Extriminando Guau, guau Genial los dos Guau, guau Enigma Como no Siempre su follower Teniéndola ahí detrás Protegiéndola Dice Me fastidia admitirlo Pero me ha mordido el polvo Gracias por los ánimos Electrolitos míos Enhorabuena por vencer A esta reina de internet Frank Te mereces un premio muy especial Un pin Que no Que broma Te ha ganado La medalla de gimnasio Es un pin Lo arogo, eh Vale Tenemos todo esto Me encanta ahí Como me ponen los planos Ahí Y Míralo Salimos increíblemente Picardos Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vale Buena victoria Ha sido esta Dice Como has ganado 3 medalla de gimnasio Ahora podrás capturar Más fácil A cualquier Pokémon De nivel De hasta nivel 35 Y encima Siempre te harán caso Ostras tú Yo tengo mis Pokémon A nivel 30 Dice Esta foto Lo va a petar Te lo digo yo Toma Quiero darte las gracias Con esto Vale No para dar Evidentemente La Volto y Cambio Me da la Volto y Cambio Por favor La Volto y Cambio Vale Esto nos viene bien Para cuando atacamos Con un ataque eléctrico Y cambiamos de Pokémon Por si no lo sabéis Y dice ¿A qué ha sido un enfrentamiento Electrizante? Si te has quedado sin palabras ¿A qué esperas para suscribirte A mi canal? Ahí me gusta chavales El spam Eeeh Dejar un grandísimo like También Por favor Mira que feliz se ve Vale Dicho esto Hemos ganado ¿Nos ha costado un poquito? Puede ser que sí Pero bueno Ha sido una victoria limpia Y seguramente aparezca mentira Para decirnos Y tú Sí, sí, sí Y tú Yo Vale Perfecto Y mirad a quien tenemos aquí Otra vez Dice Si no me equivoco Has obtenido la medalla Este gimnasio Te llama Fran ¿No es así? Tú quieres ser Y alcanzar la meta de campeón ¿Verdad? Claro que sí Dice Me complace de saber Que este es tu objetivo Posees un talento excepcional Para ser tan joven Así que espero que aspires A lo más alto Perdona Tendría que haberme presentado antes Vale Me llamo Saguita Y presido la liga Pokémon De la organización Que gestiona todos los gimnasios Si continúas haciéndote Con todas las medidas Del gimnasio Supongo que tarde o temprano Nuestros caminos Volverán a cruzarse Hasta entonces Te deseo la mejor de las suertes En tu aventura Pues muchas gracias señora Que tenga un buen día Adiós Chao chao Eso sí No me lleve mucho el cuero Dicho esto chicos Vamos a darle a guardar Vamos a dejar aquí la partidita Porque creo que llevamos Bastante vídeo Y espero de verdad Que me dejéis un natísimo like Lo apoyéis por ahí Y en los comentarios gente Porque seguramente En la próxima Vayamos a luchar Contra el 10 de gimnasio Del tínestear Del tipo fuego Así que me despido Y nos vemos en la próxima cracks Chao chao Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!